Fue a ver a Ricky Martin y terminó más empapada que tu tía en Solo para Mujeres. Te cuento, esto es En la Chorcha, hizo posta a través de posta. Algo nunca visto se suscitó en Veracruz. Sin importar si había niños, personas de la tercera edad, mujeres o prensa, la CEMAR ocupó chorros de agua para dispersar a personas ante el intento de portazo en el concierto de Ricky Martin por el centenario del carnaval de Veracruz. ¡Bochornoso que se convirtió este espectáculo del boricua! Y es que una fanática se volvió viral cuando estaba esperando disfrutar de Living la Vida Loca de Ricky Martin y de repente la CEMAR le aventó tanques de agua encima a ella y a otros fanáticos del cantante, pues decían que estaban haciendo disturbios. Mientras un reportero le pregunta que si la mojaron y ella está empapada, pues todo el mundo se empezó a burlar y a decir ¿Cómo no la estás viendo que está más mojada que el monstruo del agonés? Y de repente proceden a volverla a mojar. No hombre, pues si uno sí se había bañado en la mañana, si vas a ir al concierto para que te bañen adrede, pues mejor no voy. ¿Qué opinará Ricky Martin? Que por cierto se quedó a dormir ahí en Veracruz antes de su presentación del carnaval de Veracruz donde Yuri fue coronada la reina del carnaval. Pero regresemos a la fanática que terminó empapada. Ella dijo ¡Ay no voy a ver a Ricky Martin! Voy a llegar toda mojada. Pues sí, sí llegó toda mojada a su casa. Yo cuando hay dos perros pegados enfrente de mi casa echándole chorros de agua. Yo cuando hay dos perros pegados enfrente de mi casa echándole chorros de agua.